El Villa de Aranda se prepara para jugar la décima jornada de liga. Lo hará contra un viejo conocido, el Autogoma Sinfín, que descendió la pasada campaña de Asobal con el equipo ribereño. Un Sinfín que viene recuperando gente para buscar su identidad dentro de la liga. Han tenido dos grandes lesiones en dos jugadores como son Lohn, una referencia en el pivote o Amaraye de ligamentos, que ya está jugando, pero lógicamente van recuperando. Cuando todo el equipo esté a plena potencia, va a ser un rival a considerar. Ya ha sorprendido al Alcobendas el otro día jugando un gran partido. Por tanto, esperamos otro partidazo en el Príncipe el sábado y apelamos a que el público otra vez nos vuelva a llevar en volandas. Hay que llegar al final del partido con opciones de victoria. Quien no sabe si llegará siquiera al partido es Eloy Kruk. El lateral izquierdo se hizo un esguince el pasado viernes y no pudo estar en Alicante. Está a la espera de recibir resultados médicos. Amorín se recupera de manera favorable de la operación a la que se enfrentó. Colmenero es partidario de esperar para fichar a un nuevo jugador que supla al brasileño. Pero sí que os puedo decir que desde el momento que Amorín se lesionó y Carlos tomó partido por esto, en el móvil hay, no sé si, 200 vídeos de jugadores zurdos. Es la misión del representante. Es decir, si se hubiera lesionado un extremo zurdo nos hubieran mandado... Bueno, es decir, yo soy partidario de mantener el equipo en estos momentos sin tocarlo. Porque, a ver, todavía no nos conocemos al 100% como equipo, ¿no? La inclusión de un jugador nuevo en estos momentos supondría distorsionar un poco lo que es el equipo, ¿no? Si hubiera que hacer algo, yo sería partidario de hacerlo cuando hay un parón. Porque nos permite trabajar si viniera un jugador o de cualquier puesto e integrarlo dentro de la dinámica de equipo. En estos momentos no es aconsejable que un jugador entre, digamos, en la de marca. Bueno, salvo que sea extraordinario. Y bueno, pero eso sabéis que por precios y tal es impensable, ¿no? O sea, vamos a mantener este bloque, vamos a alargarlo hasta el parón lo más posible. Vamos a intentar conseguir puntos, que es lo que queremos. Y luego Dios dirá en ese parón navideño si necesitamos realmente un jugador zurdo o cualquier otro puesto importante, ¿no? El choque tendrá lugar en el polideportivo Príncipe de Asturias a las 7 de la tarde. El Vinos Betusta también jugará en el pabellón local a las 5 contra el Balomano Corrales. El Villa de Aranda de segunda división lo hará el domingo a las 12 contra el Balopal. Este domingo 26 de noviembre se celebrará la Gala Anual de Ciclismo de Castilla y León 2017 de la mano de la Federación de Castilla y León. En ella, la ciclista ribereña Sara Martín recibirá una distinción especial por su trayectoria. También se entregarán los premios a los medallistas de los diferentes campeonatos de España y Castilla y León, así como los ganadores de los trofeos, copas y open regionales, donde hay una amplia representación ribereña. Serán galardonados en Dí Calázaro, Mario Aparicio, Germán Gil y el equipo junior Arte Preftin. El premio al mérito ciclista será para el actual presidente de la Federación Española, José Luis López Cerrón. El acto se celebrará en el Hotel Los Toreros de Trabancos, en la localidad vallisoletana de City Iglesias de Trabancos.